y así un año después fefi vuelve a recibir a sus clientes en octubre la lava arrasó el restaurante que administraba el del canguro en todo que lo mismo que días antes había ocurrido con su casa y su finca hoy abre sus puertas en meña baja con la misma ilusión de siempre y con la esencia del barrio que sucumbió ante el volcán de todo lo malo me surge lo bueno que es el restaurante este que me quiero traer a todo que y lo voy a llamar restaurante todo que un sueño cumplido que ha sido posible en parte a las ayudas recibidas pero tras 12 meses no ha llegado el pago del estado por la pérdida de su única vivienda me faltaría que sería lo ideal que me llegasen los 60 mil euros que el presidente si tiene algún sitio donde decir o que hagan por favor que apreten ese ese botoncito para que mucha gente como yo a quien la palma no le haya llegado ese dinero les pueda llegar al resto de afectados les traslada un mensaje de esperanza ella ha recuperado su negocio y está convencida de que con la fuerza que caracteriza a los palmeros otros podrán también volver a empezar a barba a a Gracias.